chicha ahí bien formada pero ya lo estuvo y mira esta gran chicha que tiene este mira esta gran chicha que tiene este si son rimas de la rata no pero huevo huevo son ay no ay no ayúdale ay igual que cuando ramos este 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 y quien fue el inventor de esto no no estos estaban limpiando ah este ay duerma 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 me van a pegar quiero ver como le van a poner el pie chaval le van a pegar morteras me estoy esperando quien? hay de jalo esperate hay mala cueva hay mala cueva que le van a comer 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 es tan huevón ese gato igual a igual a nano es a que me mandaron a trabajar mire es tan huevón este nano que pone el fresco así a la par y me dice alcanzamelo y casi lo toca esto me decía y casi lo toca cree que no es huevón si no 56 56 56 56 ya les cuento chiquita es una ciencia hermano si sacamos los 100 es que aquí hay granja viejo aquí está la pata aquí está la pata que yo aquí no perdono con mi machete con la garza y ya le voy a la baloteo es que no hay duda que Dios no multiplica todo abajo imagina que eran como 12 como 12 vacas hoy dicen que hay 26 ajá 26 mire pero así como están matando los ratones matemos todas las vacas una carnaza de veras jajaja ¿yera parte toda semana? era solo el 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 precios ajá no pero de los peligüeyes era solo el el carguito y la candy me la cuento hoy ahora hoy si hay bastantes camaradas ¿Y no se han comprado? ¿Por qué aún no se han comprado? No son salidas. Para allá, mira, Chele, va a la cueva. ¿Cómo se ve, Alvin? Chele, no, de ahí, darte rato, para allá. Allá va a la cueva. Es que este Chele, ¿cuándo has agarrado una de esas? Chele, ¿y vos cuándo has agarrado una barra de esas? Te enseño, papito. Oírlo, pues. Este Chele, ahí va. Ahí va la cueva. Dale, Chele. Dale, Chele, que de aquí se va. Dale, Chele. Tal vez se pegue un machetazo. No. No hubo Chele. Sí, que ahí se metieron. Ahí se estuvieron metiendo vos, Antonio. Sí. Él es la de Chele con su... Ajá, con la batería. Con su bolada. Dale, 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 Chele. Dale, dale, dale. Dale, 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 Chele. Dale, dale, dale. Hola. Hola. Ahí va para abajo. O sea, ¿qué? Don Johnny, entonces, esta tierra no está pelmazada, entonces. No, es que aquí no hay nada. Todo flojo. No, no, no se terminó cuando empezaron a poner las cosas. Ah. Ah, pues está como el diablo. ¿Cómo? Todo hueco. Flojo. Ah, flojo. Pamado. Ah, no, no es la cima. Todo judo. Flojo. Flojo de la mente. Todos andan frescos, menos yo, como... Aquí te andan a flojos, mirad. No he hecho nada, pa. Ah. Corto, saca de lo fresco, corto. Es la gordita. Dale. Ay, bebé. Ni una sacó, Chele. Chele. ¿Qué? Coco. Se emigraron, me. No, no, mentiroso. Ni una sacó. Qué vergüenza, Chele. Aquí se le va. ¿Qué está haciendo, camarada? El abuelo, la abuela. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver. Mis abuelos. Los abuelos. Ajá. Van los hijos de... Ah, no, porque tienen que ser más separados. ¿Qué vas a cama? Porque este todo es un montón. Ajá. Yo digo, como... ¡Ajá! Bien, en la escuela, bien, en la escuela, me siento. Don Johnny, y si comparamos esto con el que está ahí adentro, ¿cuál era usted? Don Johnny, don Johnny, y si lo comparamos con el que está adentro, ¿quién fue usted? ¡Ajá! ¡Oye, no! ¡Eh, buena cama, ve! ¡Eh, buena cama! Y yo fuera como aquel, el chiquitito, aquel. No, no, ya lo sé. ¿Qué quiere? Estamos ocupados trabajando. Sí. ¿Por qué somos y a fiesta, la anda? Chepe. ¿Cuántos hijos le damos a cada uno ahí? Dos o tres. Dicen que... Le ajustan como para cinco a cada uno. Si le ponen diferente, aquí le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? ¿Qué? Si le ponen otro aquí, lo ponen como... Si le ponen como al presidente, digamos, el presidente, la primera dama, el vicepresidente. Y aquí va el... No, pero este es hembra. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tres hijos. Este tuvo tres hijos más. No. El más huevón. El más huevudo. Es el zángano. Aquí sería. Ajá. Y este tuvo... A los dos le vamos a poner a... Ajá. Pongámosle dos. Pongámosle a los dos. Y a este le vamos a poner a... A los dos le vamos a poner a... Uno, no, no. No, a esta la vamos a soltera. No, a esta vamos a un niño que no le gusta matar a... No, viejo. Este va a soltera, la que se la pica. A la que ya no está decidando. La intocable es esta. Esta señora. Esta señora de edad. Miren. Ahí está. Este es el árbol gergeológico. Ahí vamos, ve. A la intocable le toca un montón. Aquí ve. Viejo, al intocable, a la que se la pica esta. Es que esta es la que roba en la colonia. Ajá, es esta. Ah, esta es la que... Mirá, ve. Esta es la que más se la pica. Unos cinco ratones. Sí, viejo. Unos seis. Y el árbol de Juan de Juan de Juan de Juan de Mara soltera. Calma. ¿Cuáles son las amalizantes? Esta es la que roba en la colonia. Era la que roba en la colonia. ¿Qué roba en la colonia? Se la pica de muy, muy. ¿Y quien es madre soltera? ¿Dónde? ¿Pondale otras cuatro? Se la pica. No tiene quien por eso. No lo decimos. Y parece que es de todos sabores. Ahí está. Qué chula. y entonces empiezo de que toman también y esta rata tuvo cuatro y después tuvieron pues y aguantando hambre pues sí como no por eso por qué sabor porque dicen que la carne de humano es rara pero ya no ya no ya no ya no ya no ya no terminan de la terminaron vamos chelé chelé ya no habían ratas y así salía todo salía venga gordo gordo yo me dije que estoy charqueando nada de chele agármelo chele no, ya nada de ver ya nada de ver nada bien por ahí está el hoyo por ahí está el hoyo traeme uno todo flojo con razón y nosotros le decíamos que iba a dar dentro nosotros decíamos que iba a dar dentro imagínate a la garra le estaban brincando como tres alas de las patas yo voy a tirarle así mirá la otra vez pasé una ruta para dentro y la fui a buscar quizás solo es a decir la voy a matar dije no, no, no ya no hay ya no hay ya no hay nada ahí hay hay que no hay nada no hay nada pero aquí no hay nada y aquí no hay nada que no hay nada en el momento que no hay nada no hay nada es que ustedes en modo silencioso se acabó la diversión no hay no creo que es la vaca si se supiera que no te va a estar muerta la gladi hoy posiblemente aquí ha de ver bastante y aquí